Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti Me desespero, como si el amor volviera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Que sueño sí, para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me hace daño solo a mí Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera O te quiero, no te quiero Y aunque no quiera, sin querer lo que es a mí Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera No importa si, para enamorarme basta una hora Pasa ligera la maldita primavera Pasa ligera me maldices solo a mí Solo a mí Déjame amarte como si el amor viviera Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti 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 Pienso en ti